Esta es nuestra imagen del día. Un nuevo golpe propinó la Policía Metropolitana de Barranquilla la estructura de la banda criminal de los costeños al capturar en varios operativos a 17 de sus integrantes. Las acciones se desarrollaron en el municipio de Soledad y barrios aledaños en el suroriente de Barranquilla. Con este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarib. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso Hola Verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribes 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribes 6.30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. La banda criminal de los costeños a punto de ser desmantelada. Hoy fueron capturados 17 de sus integrantes. De alta peligrosidad era alias Puche, considerado por la policía como jefe de sicarios de la banda de los costeños y abatido la noche anterior en el barrio Bendición de Dios. Policía le cierra el cerco alias Digno Palomino y al segundo al mando de la estructura de los costeños alias Castor. En peligro, blindaje del proceso de paz. Superintendencia de Industria y Comercio investiga si hubo más reventa de boletas de partidos de Colombia por parte de Ticket Shop. Autoridades reportan nuevo secuestro a ganadero en La Guajira. Barrios Unidos de Quito atiende denuncia de las noticias y tramitará traslado a paciente menor de edad con tumor maxilofacial. Colombia está lista para afrontar el reto ante Venezuela por las eliminatorias mundialistas. Ya nos vemos. ¿Y quién dijo que para la fama hay edad? Les cuento más detalles al final de la emisión. Muchísima atención. En primicia, las noticias conoció que la policía volvió a golpear la estructura de la banda criminal de los costeños con la captura de 17 de sus integrantes en soledad. Las noticias conoció en primicia la captura de 17 personas señaladas de pertenecer a la denominada estructura delincuencial de los costeños. Según información entregada por los investigadores que participaron en el operativo, fueron siete diligencias de allanamiento adelantadas en los barrios Pasadena, 1 de mayo, Las Ferias y el municipio de Soledad. Allí se materializaron las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado. Los mismos investigadores revelaron que los capturados serían responsables de algunos homicidios cometidos en el área metropolitana este año y otros en el 2016, donde algunas de las víctimas fueron desmembradas. En los operativos se incautaron varias armas de fuego y una gruesa suma de dinero producto de los actos ilícitos. Los capturados están siendo presentados ante un juez con función de garantías. Y como un hombre de alta peligrosidad, fue considerado alias Puche, el hombre abatido la noche anterior en el barrio Villanueva y al que la policía señalaba como jefe de sicarios de Los Costeños. Fotografías como estas, o estas de su hijo recién nacido rodeado de armas de fuego, era con las que la policía le hacía seguimiento a Eduardo José Palmet Bolaño, alias Puche. Como era conocido en el mundo de Lampa, el jefe de sicarios de la temida banda criminal de Los Costeños. Ese sujeto, considerado la mano derecha de alias Digno Palomino y al que la policía le atribuye varios de los crímenes selectivos por el cobro de extorsión en Barranquilla, fue abatido la noche anterior por uniformados de la institución en el barrio Villanueva. El día de ayer, en un procedimiento de rutina, de los hombres del cuadrante, esos individuos se requieren para un registro, cuando este esgrime arma de fuego directamente intercambia disparos con la policía. Allí se produce la herida, donde el policía del cuadrante, los policías del cuadrante la auxilian, lo llevan al hospital, pero en camino al hospital muere. El comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, el general Mariano Botero, se refirió al prontuario de este sujeto. Este hombre tenía tres órdenes de capturas vigentes, una por hurto del año 2016, otra por homicidio del mismo año y en el año 2017 una por feminicidio. Alias Puche, según la policía, habría participado en varios de los casos de desmembrados en el suroriente de la ciudad, específicamente en la muerte de Rodis Alberto Campo Guerrero, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado el pasado 21 de marzo de este año en el barrio Villanueva, el mismo sector donde días antes fue hallada su cabeza. En medio del enfrentamiento con la policía, alias Puche, se le halló un revólver original calibre 38 con su serial borrado, arma que fue puesta a disposición de las autoridades para verificar en qué crímenes de los registrados en Barranquilla en los últimos días habría sido utilizada. Y el comandante de la policía metropolitana ha dicho que le están cerrando el cerco, alias Digno Palomino, jefe de la banda de los costeños. A continuación, un informe de los más recientes golpes a esta estructura delincuencial. Con la muerte de alias Puche, la policía aseguró una clara reducción de las extorsiones en Barranquilla. No descartan un repliegue táctico de la denominada banda de los costeños. La estructura criminal al mando de alias Digno Palomino, según ha dicho la policía, ha sido golpeada en los últimos días. Además de la baja de su jefe de sicarios, las autoridades han capturado a varios de sus elementos, como alias El Gordo, primo de Digno Palomino, y quien según la policía, era el encargado de coordinar la ejecución de homicidios por el no pago de extorsiones, así como el tráfico de armas. Junto a él fueron capturados dos mujeres y un hombre, quienes serían los encargados del cobro de las extorsiones. Tras estas capturas, las autoridades están ahora, tras la cabeza de la temida estructura, y su segundo jefe al mando. Uno de ellos es Digno Palomino, y el otro es Castor, frente a Castor. Este se ha enquistado en el sur de la ciudad, de Barranquilla. Allí hay unos procesos importantísimos. Yo pienso que el día de mañana, Dios mediante, estaríamos ahí también, dando algunos elementos importantes que se está haciendo frente a este peligroso delincuente. A esto se suma la detención de 17 presuntos integrantes más en operativos realizados en la mañana de hoy en el municipio de Soledad. Adicional a esto, la policía ha dicho que continuó con los operativos contra la denominada banda de los Papalópez, quienes, con la salida de estos integrantes de los costeños, buscarían apoderarse del negocio de la extorsión en Soledad. Algunos barrios aledaños. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica. Y gracias a Valorcom, ya se están instalando las lámparas en el Boulevard de las 58. Con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Vamos entonces a nuestro set alternativo de noticias. Ahí está Pilar Bustamante con más información. Hola, Carola, y feliz noche. Mire, tenemos información respecto a la división que hay al interior de la Corte Constitucional y que no tiene un panorama muy claro para el proceso de paz. Se debate si el blindaje jurídico para el proceso se mantiene o no por un periodo de tres, de tres periodos presidenciales, más bien. Hay divisiones al interior, hay cuatro a cuatro a la votación, a favor y en contra, y parece ser que un conjuez es el que va a definir el futuro del proceso de paz. Gran expectativa hay tras la suerte del blindaje jurídico al proceso de paz que ha quedado en manos de la Corte Constitucional. El punto más importante va empatado en la Corte. Una magistrada se ha declarado impedida y todo parece indicar que será un conjuez quien defina finalmente si el blindaje jurídico para el proceso de paz por tres periodos presidenciales es constitucional o no. Desde el Congreso así ven el proceso en la Corte. Nosotros esperamos que se apruebe ese blindaje sin restricciones de ningún tipo. Pero además es necesario recordar lo siguiente, el acuerdo de paz no solamente tiene blindajes jurídicos nacionales, sino también de carácter internacional. Y desde esa perspectiva el Estado colombiano tiene responsabilidad internacional en el cumplimiento de los encuentros de paz. Hoy precisamente está convocada la plenaria del Senado de la República para elegir al magistrado faltante. De manera que posiblemente pues esta tarde tengamos ya esa elección pronta posesión y pues será ese el desempate. Por supuesto que no sabemos cuál será su línea. La situación que se vive en la Corte fue analizada por un experto constitucionalista. Tomar una posición a favor de la paz o en contra de la paz, eso le ha quedado grande a la Corte Constitucional y esperamos que si es necesario un conjuez, ese conjuez tenga una posición progresista porque este país necesita cortes progresistas, no necesita cortes retrasadas, cortes cavernarias que lo que hacen es volver al pasado al país. Y es que el blindaje jurídico al proceso de paz fue aprobado en el Congreso de la República a través del acto legislativo del mes de julio del 2016 y ahora pasó a revisión de la Corte Constitucional por demanda de la oposición. Sin embargo, desde el gobierno se sigue defendiendo el proceso de paz, tal como lo resaltó el vicepresidente de la República. Colombia está hoy registrando la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años. Eso significa que empezamos a dejar atrás una historia llena de violencia. Colombia tiene hoy la cifra más baja de secuestros desde que tenemos estadísticas en secuestros. Colombia tiene hoy la cifra más baja en disminución de personas lesionadas, afectadas por minas antipersonas de los últimos 15 años. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y siguiendo con temas de salud, Las Noticias le hace seguimiento la denuncia expuesta por la madre de una menor que tiene un tumor en uno de sus maxilares. Conocimos que en estos momentos está reunido un comité de la EPS Barrios Unidos de Quibdó para definir el futuro de la niña de tres años. La situación de la menor de tres años afiliada a Barrios Unidos de Quibdó y que en su maxilar derecho tiene un pronunciado tumor muestra solo la radiografía de los muchos casos que se registran en todo el territorio colombiano. En Cincelejo, por ejemplo, Grey Medrano, una bebé de seis meses de nacida, murió por una presunta negligencia médica que es investigada por la Supersalud en la que está implicada la clínica Santa María en Cincelejo y la EPS Barrios Unidos de Quibdó. Aunque con carné de la EPS, la menor no aparecía en sistema y la clínica no la atendió. Sobre el caso de Shaira Torres, de tres añitos, en Barranquilla, Las Noticias en diálogo con la EPS Barrios Unidos de Quibdó conoció que hoy hubo un comité entre el área médica y la administrativa en la que se comprometieron a definir cuándo será enviada a Bogotá la menor y qué tratamiento recibirá en la capital. Pilar Bustamán de Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y seguimos con temas de la ciudad de Barranquilla. Mire, del barrio Los Olivos, aquí en nuestra ciudad nos llega este video que ustedes ven a continuación. Los habitantes del barrio Los Olivos, segunda etapa, aseguran que así como esta calle, así está la mayoría de sus vías. Que en reiteradas oportunidades han solicitado a la administración distrital la pavimentación, pero no ha sido posible. La dirección es diagonal 11 y es la vía alterna de la circunvalar que comienza desde la carrera 27 hasta la 26. Y de esta denuncia ciudadana me voy para Villanueva, en Bolívar. Desde este municipio nos llega a través del WhatsApp esta denuncia de un elefante blanco. Hace seis años se comenzó a construir un colegio y nunca se terminó. Miren cómo está el mega colegio. No se han ejecutado ninguna de las vigencias y ahora el colegio es Puromonte y Fango y los animales se han adueñado de la institución. Por eso, los habitantes solicitan ponerle una lupa a este elefante que ya tiene seis años. Bien, y seguimos con más información y es en Santa Marta. Estragos causaron las lluvias en Santa Marta y en distintos municipios en el Magdalena. Y comenzamos por la ciudad, porque el cuerpo de bomberos, miren estas imágenes que son impactantes. Han desarrollado labores arduas para rescatar vehículos que fueron arrastrados por las lluvias, eso en el sector de la sociedad portuaria, pero además en el barrio Las Malvinas, afuera del colegio INEM. Los niños aseguran los habitantes que quedaron atrapados porque la quebrada Santana se desbordó. No hubo tabla que aguantara tanta agua en Pescaíto. Así que todavía hay personas que están atrapadas tanto en sus casas como en el colegio porque no han podido salir. Y ahora me voy para otros sectores porque miren esto en Fenopo, San Fernando, una vivienda quedó afectada por el deslizamiento de tierra en la entrada de ese sector del Magdalena. Pero también nos llega esta otra imagen, es en la vía Taganga, hubo deslizamientos de tierra y ahora se requiere de maquinaria pesada para la remoción de estos escombros. Y miren donde voy a finalizar con una noticia que no nos gustaría dar. Finalizamos en Valledupar. Nuestro compañero Ramón Meneses, nuestro corresponsal, nos informa de un robo a una residencia en Valledupar. Los ladrones violaron a una menor de 15 años y en estos momentos la niña es trasladada a una clínica de la policía donde también están realizando operativos para dar contra los responsables. Con esta información, retorno a Estudios Centrales y recuerden enviar sus denuncias ciudadanas al 301-517-9042. Vamos con más. Gracias Pilar por toda la información a esta hora desde nuestro set alternativo. Estudia Ciencias de la Salud en la Universidad Metropolitana. Contamos con hospital propio. Visita www.unimetro.edu.co y entérate de nuestra oferta académica en pregrado y posgrado. Aplican condiciones y restricciones. Institución sujeta a inspección de vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Con esta noticia o con esta información, hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias. No se despeguen, en breve retornamos con mucho más. Volvemos. ¡Míralo! ¡Mírate! ¡Espéralo! La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por cinco millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a doce mil pesos. Y uno de estos premios podrá ser tuyo. ¡A gusto! El mes de la rebaja. Autoriza con juegos. ¡Míralo! ¡Mírate! ¡Espéralo! En Expresso Brasilia, viajamos con tus sueños. Disfruta de nuestros modernos buses, con máxima comodidad, seguridad y entretenimiento. Expresso Brasilia, vigilada superintendencia, puertos y transportes. Por las luchas de mi Colombia. Por las luchas de mi Colombia. Las Camelias. Líderes en cambio de aceite. 10 almacenes para una mejor atención. Continuamos con más información aquí en las noticias. Aún la superintendencia de Industria y Comercio le tiene prohibida a Ticket Shop la venta de boletas por entregar información falsa para revender entradas al partido Colombia-Brasil. Ahora también la investiga por el mismo hecho, pero en partidos anteriores. La superintendencia de Industria y Comercio tiene indicios de que la comercializadora Ticket Shop no solo difundió información falsa para revender boletas del partido Colombia-Brasil, sino que también lo habría hecho para otros encuentros. En otros partidos hubo venta de boletería a través de internet y muchas quejas sobre el no funcionamiento de la página. Investiga también la participación de más personas vinculadas a páginas web dedicadas al negocio. Tenemos identificadas algunas personas que podrían estar en ese negocio y oportunamente le diremos al país que encontramos. Ticket Shop era la encargada de vender boletas para las eliminatorias Rusia 2018 y aún falta la comercialización de entradas para el partido Colombia-Paraguay. Ese es un problema que tendrá que solucionar la Federación Colombiana de Fútbol porque no podrá hacer la venta a través de Ticket Shop, sino a través seguramente del operador que consiga o de manera directa a la Federación. En próximas semanas la superintendencia dará resultados de la investigación. Y en La Guajira, en Capuchao secuestran a ganadero cuando salía de su finca con destino al casco urbano del municipio de Barrancas. Jaider y Guarampuche iba acompañado de su esposa e hija, quienes posteriormente fueron dejados en libertad. Fuertes operativos desarrollan las autoridades para dar con el paradero del ganadero secuestrado en Barrancas Sur del departamento de La Guajira. Cuatro hombres fuertemente armados se llevaron al comerciante Jaider, Javier y Guarampuche. Se realizan momentos en que él se traslada desde su finca hacia la ciudad de Barranca, en un paso obligado donde tiene que disminuir la velocidad. Fue abordado por cuatro sujetos, algunos de ellos cubrían sus rostros. Lo bajaron de su vehículo a la esposa también que iba con él y ella llevaba una niña cuatro meses. Después de esto, dejan a la señora ahí bajo el cuidado de un delincuente, embarcan nuevamente al señor y se lo llevan hacia la sierra. El plagio de Guarampuche ha causado consternación en círculos sociales del sur del departamento de La Guajira. La información desde Riuacha, con Yuri Reales, Maldaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. El empresario Cristian Dáez afirmó que el país necesita exportar, con lo cual se generarían más empleos y comercio exterior. Aunque el empresario Cristian Dáez, presidente de Tecnoglass, ve que Colombia está en crecimiento económico, considera que en el país hace falta industria. Si tenemos que tomar ventaja es que un país como Estados Unidos que compra 600 billones a la China al año y que nosotros no seamos capaces de venderle sino 14 billones a Estados Unidos y de los 14 billones más del 70% es en carbón, petróleo y café. Eso no está bien. Señaló también que necesita abrirse más al comercio internacional. Si queremos traer desarrollo al país hay que exportar para crear unos empleos adicionales aquí y esos empleos adicionales hacen que todos vivamos mejor. Para él, el país va por el camino correcto, pero si se toman correctivos iría más rápido. Muy bien, y a esa hora tenemos información comercial desde la ciudad de Cartagena. Hola, muy buenas tardes. Los estamos saludando desde el Centro de Experiencia Movistar aquí en Cartagena de Indias, muy cerca al centro histórico de la ciudad para contarles los beneficios de la fibra óptica Movistar. ¿Cuáles son los beneficios de la fibra Movistar, Liliana Yepes? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, la nueva fibra Movistar nos da más velocidad, hasta 100 megas, mayor calidad, ya que la fibra va directamente al hogar. Se pueden conectar hasta 15 personas a la vez en cualquier rincón de tu hogar. Liliana, en este mes hay promociones, descuentos, regalos para nuestros clientes. Claro que sí, el mes de agosto es un mes de muchas promociones y descuentos. Este mes recibes el doble de velocidad, activando un plan de 10 megas, recibes 20, activando un plan de 50, recibes 100 y desde 20 megas te obsequiamos completamente gratis una tablet. Rápidamente, los puntos de atención para obtener fibra Movistar aquí en Cartagena de Indias. Estamos ubicados en Boca Grande, en la Carrera Tercera, en el centro, en la Avenida Venezuela y en la Bomba del Amparo. Muchísimas gracias a Liliana Yepes. Recuerda que una familia con la nueva fibra Movistar es una familia feliz. Muy buenas noches, esta es la información deportiva. Ganar en Venezuela después de 21 años es el siguiente reto de José Peckerman y sus dirigidos. El equipo tricolor ya viaja rumbo a San Cristóbal, con James Rodríguez en la nómina. Los tres puntos ante la eliminada pero siempre peligrosa Venezuela es el objetivo de la tricolor en su visita a San Cristóbal. 21 años sin ganar en territorio venezolano hace más interesante el reto. Sabemos de lo que nos ha ocurrido en territorio venezolano, pero bueno, trataremos de hacer un gran partido, de aprovechar esta oportunidad y de buscar ese gran resultado que nos siga acercando a ese gran objetivo. Será un contraste de juventud por parte de la Vinotinto frente a la madurez y experiencia de la tricolor. Falcao y Teo podrían ser la apuesta de Peckerman en ataque. Los dos han sido piezas claves en cada una de sus convocatorias. Sí, eso es lindo, ¿no? Saber que la sociedad es ponerla al servicio de la selección y que, bueno, lo más importante es disfrutarlo dentro de la cancha y si nos toca hacerlo de la mejor manera. Los de Rafael Dudamel son últimos en la eliminatoria pero siempre uno de los rivales más complicados. Además, es una de las cuentas pendientes en la era de Don José. Y adquiere ya tu chip juniorista que viene con 100 megabytes, whatsapp y facebook gratis por tres días. Cómpralo ya en las tiendas olímpicas y puntos Tigo de tu barrio. Vive la pasión tiburón, pásate a Tigo. Conoce más en www.tigo.com Son varios los jugadores que fueron convocados por José Peckerman que están, algunos con muy pocos minutos de juego, otros se están recuperando de las lesiones. La prensa deportiva opina si fueron bien llamados o por el contrario merecen otros una oportunidad. En la convocatoria de José Peckerman para enfrentar a Venezuela y Brasil hay que destacar los nombres de los jugadores que llegan con pocos minutos en sus respectivos clubes. Si bien hacen parte de un proceso que el argentino siempre ha priorizado, hay quienes no comparten que no se le dé la oportunidad a otros. Yo estoy de acuerdo que la selección no es un centro de rehabilitación de jugadores lesionados o de falta de confianza. Hay un chico como Cuadrado que está demostrando que es un gran arquero que también lo debería ver. Lo mismo ocurre con los que llegan saliendo de lesiones. En el caso de James pues eso ya se obvia, pero en el caso de Farid es que no veo que otro lateral izquierdo tengamos. Siendo Farid no el Roberto Carlos, o sea siendo Farid, Farid. Siendo Frank Fabra, Frank Fabra. Pero hay quienes consideran que se debe respetar el proceso. Yo no la critico porque entiendo que Peckerman tiene su proceso, tiene sus hombres de confianza y hay que recordar que esta es la última doble fecha eliminatoria, la penúltima, perdón. Y Peckerman ya está pensando en esos hombres que quiere visualizar en el próximo mundial. Con o sin minutos, recuperados o con molestias, los hombres de José Peckerman muchas veces responden y en esta doble fecha se espera no sea la excepción. Con motivo de la doble fecha de eliminatorias y la visita del Papa a Colombia al cole, el hincha más representativo de la selección, nos muestra qué pasa con su nuevo peinado. En el nido del cóndor cole nos sentimos como en casa. El hincha más representativo de la selección colombiana nos invitó a conocer su rincón y mostrarnos la nueva obra de arte sobre su cabeza. Son 27 años que lleva acompañando a la tricolor donde quiera que esta juegue, pero también unido al amor en Cristo. Ese primer paso es la huella del Papa Francisco, donde cada paso que él da es un acercamiento a través de su testimonio, pero tiene una doble connotación. Y si queremos ir a Rusia, tenemos que dar el primer paso ya ganándole a Venezuela. También un mensaje de paz y unión entre países. Jugamos con Venezuela, que estamos con frontera. Jugamos con Brasil, que estamos con frontera. Y la idea es hermandar, buscar la fraternidad con esos países, especialmente con los hermanos de Venezuela. Su cuarto es un verdadero museo y en él guarda sus mejores recuerdos. Yo me pongo a ver todo esto y se convierte en una terapia para seguir adelante. El cóndor quiere seguir abriendo sus alas y dejando un mensaje de amor donde quiera que vaya. Me sirve para ello seguir volando. ¡Vaya, vaya, cole! ¡Vaya, cole! ¡Vaya! ¡Vuela, cole! ¡Vuela! ¡Uh! Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y la fama no tiene fecha límite. Aquí les tengo varios personajes que consiguieron el éxito luego de los 50 años de edad. Varios de los personajes reconocidos hoy en día han llegado a la cúspide del éxito tocando la fama con sus manos después de cumplir los 50. Entre ellos se encuentra Ray Kroc, quien encontró a los hermanos McDonald's una catapulta al éxito creando la franquicia de comidas rápidas más importante del mundo. Al igual que el coronel Sander, quien empezó a trabajar con la gasolina y se dio cuenta que su inalcanzable éxito estaba en la cocina. Donde con una buena receta de pollo fundó el famoso restaurante de pollo frito KFC. También el cantante y compositor cubano Compay Segundo triunfó a sus 90 años luego de que grabara un documental que lo hizo dar a conocer a nivel mundial. Y no podemos dejar a los colombianos por fuera. Álvaro Jaramillo y Alfonso Ávila también hacen parte de este listado alcanzando la cúspide después de cierta edad. Con un concierto gratuito en su querido pescaíto el cantante Carlos Vives hizo el cierre de la tercera edición de Tras la Perla. Este jueves y viernes se llevará a cabo en Santa Marta la tercera edición de Tras la Perla. Movimiento ciudadano liderado por el artista Carlos Vives que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los locales. En esta ocasión contará con la participación y ponencia de grandes figuras como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el alcalde de Santa Marta, la viceministra del Ministerio de Comercio, entre otros. El cierre del evento estará a cargo del mismísimo Carlos Vives quien a través de su cuenta de Twitter rechazó la venta de boletas para el concierto en pescaíto pidiendo a quienes se están lucrando de esto que las devolvieran a la gente y por qué no, conservaran una y asistieran al evento. La banda Coldplay le canta a los afectados del huracán Harvey con su nuevo tema Houston. Como un acto de solidaridad, la banda estadounidense Coldplay compuso la canción Houston dedicada a los afectados del huracán Harvey. Durante un concierto ofrecido en Miami, el tema sonó por primera y última vez conmoviendo a los asistentes. Chris Martin, vocalista de la banda, afirmó que este tema es porque aman la música country y es lo que piensan cuando visitan Texas. Otros artistas como Sandra Bullock, Chris Brown y Beyoncé no han dudado en colaborar con diversas aportaciones económicas a todos los ciudadanos que sufren la tormenta más potente de Estados Unidos desde el 2005. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.